Come tierra. El lugar donde aprendiste a comer tierra ya no existe. Se va a venir todo abajo, dijo la seño Ana en mi sueño. Miré alrededor. No sabía dónde estábamos. No era el barrio, ni el corralón. ¿Qué es este lugar? Te dije que ahí no tenían que volver, que estaba prohibido, agregó Ana. Mirame ahora. Vienen por ustedes. ¿Vos querés seguir adivinando? No. ¿Y yo qué? ¿Y todo lo que me prometiste? Ya no quiero seguir, Ana. Pero podés encontrarlos a ellos. Hacer que los encierren por mí. Si están libres, van a seguir matando. ¿Entendés? Su voz era tan horrible que me desperté. ¿Y si nos vamos, Walter? No sé si estaba durmiendo, pero cuando mi hermano me escuchó, se dio vuelta y se tapó la cabeza con la almohada. Me gustó verlo dormir en esa cama. Por unos minutos fue como si no hubiera pasado nada. Esperé. Apenas lo escuchaba respirar. Cuando estaba por irme, me dijo, poné la pava. Encendí la hornalla, llené la pava, la apoyé encima y me quedé mirando el fuego. Mi hermano entró, abrió la heladera y sacó una botella de agua. Se sirvió un vaso y se paró al lado mío, apoyado en la pared. Mientras tomaba, él también se puso a mirar el fuego. ¿Te acordás cuando te olvidaste la pava del viejo y quedó toda negra? Te quería matar. Seguí mirando la pava hasta que se oscureció en mi cabeza. No pensé que irme iba a ser tan triste. Pero en vez de contestar, le pregunté, ¿y qué hacemos con las botellas? El Walter volvió a tomar agua y dijo, las botellas se quedan. Seguíamos mirando el fuego, callados. Me pareció que la pava se estaba calentando de más, pero no me moví. El Walter apagó la hornalla, metió la pava abajo de la canilla y le tiró un chorro de agua fría. Mientras, yo agarré el mate y el paquete de hierba que andaba por la mitad. Nos sentamos en la mesa de la salita de atender. Al rato, sin golpear, Miseria empujó la puerta y entró. Miró el mate y se sentó con nosotros. Tenía la sonrisa distinta. Yo vendo la moto y tenemos algo de guita. Las herramientas me las llevo. Me pueden servir, dijo mi hermano, como si todavía estuviéramos solos los dos. Yo quiero terminar con la tierra, dije. Y el Walter no me contestó. Miseria me miró abriendo los ojos enormes. Le pasé el mate a mi hermano, que cebó y se lo pasó a ella. Sus dedos se tocaron. ¿Y para qué lado arrancamos? Dije. No sé por qué quise que se soltaran. Voy con ustedes, me cortó Miseria. ¿Sos loca, pendeja? No quiero terminar en cana, dijo el Walter y apoyó el mate con fuerza sobre la mesa, como si el golpe fuera a dar por terminado el asunto. Miseria no se asustó. Al contrario, pareció tomar fuerza. Le digo a mi mom que me consiguió un laburo y yo voy también. El Walter y yo nos miramos. ¿Y de qué podés laburar vos? Dijo él. Ni idea, pero si le digo eso seguro me va a dejar. Yo no hablé, pero pensé que Miseria era apenas un poco más grande que yo cuando mataron a mi vieja. Y que me gustaba la idea de que viniera con nosotros. Nos quedamos callados un buen rato. Hasta que Miseria dijo, al mate lo llevamos. Y se rió. Y al Walter se le notó que le encantaba. Se levantó y se acercó a mi silla. Me dio un beso en la frente y me dijo, nos vamos hermanita. ¿A dónde iré? Como un fusil cargado, tirando a cualquier lado. ¿Es resignación o es la lucidez antes del final? Suelo bucear en un mar hirviendo de cara a la libertad. Hoy viajo solo y sin volver. Será que el resto está ni de ser. Me gusta estar cayendo. Voy esperando el pacto. Dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión. ¡Suscríbete! ¿Cómo un viz pan? Quiero estrellarme, cerca de la eternidad. Y hoy viajo solo y sin volver. Será que el resto está ni de ser. Me gusta estar cayendo, voy esperando el impacto Y en el abismo me encontraré, y en la caída te nombraré Me gusta estar cayendo, voy esperando el impacto Algo falló, todo sigue estando Algo cambió, todo sigue igual que ayer Sigo esperando el impacto Sigo esperando el impacto Voy esperando el impacto